Cerca está, cerca está, en ti trae el cansan de la paz, cerca está, cerca está, me llama y me brinda su amistad, cerca está. Jueves de la tercera semana de Adviento, del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 39 al 45. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a las montañas a un pueblo de Judea, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre, Isabel llena del Espíritu Santo exclamó con voz fuerte, bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. María que acaba de recibir del ángel la trascendental noticia de su maternidad divina, corre presurosa por las montañas a casa de Isabel a ofrecerle su ayuda en la espera de su hijo. Llena de Dios y a la vez servicial para con los demás, María lleva a Jesús exportadora en su seno del Salvador, ella misma arca de la alianza y es por tanto evangelizadora. La buena noticia la comunica con su misma presencia y llena de alegría a Isabel y al hijo que salta de gozo en sus entrañas al que será el precursor de Jesús, Juan Bautista. Es significativo el encuentro de Isabel y María, dos mujeres sencillas del pueblo que han sido agraciadas por Dios con una inesperada maternidad y se muestran totalmente disponibles a su voluntad. El saludo de María provoca la respuesta maravillosa de Isabel, que entusiasmada prorrumpe en alabanza profética bajo la acción del Espíritu Santo. Isabel ha reconocido en el hijo de María a su Señor, por eso llama a María la más bendita entre todas las mujeres. Si cualquier hijo es una bendición de Dios para su madre, mucho más lo será aquel hijo que es bendito delante de Dios y por quien ha sido bendecido todos los hijos de mi mujer. Llena de alegría, Isabel canta las alabanzas de Dios y de su prima, en quien reconoce a la madre de mi Señor. Con su alabanza, Isabel traza un buen retrato de su prima, dichosa tú que has creído. Dios que ha visitado su pueblo por medio del profeta, ahora lo visita definitivamente por medio de su propio hijo. La familia del bautista es la primera que experimenta los efectos salvadores de esta visita. Hasta el niño de Isabel salta de gozo en el vientre de su madre. El que había de ser el precursor nota ya la presencia del Mesías tan deseado. Isabel llama dichosa a María porque ha creído y no sólo porque es la madre del Señor. Como haría en su visita a cada uno de nosotros, debemos ser portadores de la buena noticia de Jesús, que lo podemos hacer con nuestras actitudes y obras, más que con nuestras palabras. Estamos dispuestos a compartir la experiencia gozosa, a ofrecer nuestra ayuda. La visita implica la salida de sí mismo, para llevar nuestro amor y transmitir la experiencia de Dios en un mundo que no conoce demasiado la gratuidad del amor. Lo podemos hacer en el círculo de nuestra familia o de nuestros amigos y conocidos o compañeros de trabajo. Si sabemos visitar a imitación de Dios, que ha venido a visitarnos en Cristo Jesús, la Navidad será una experiencia gozosa. La Eucaristía es uno de los momentos privilegiados en que los cristianos reconocemos con gozo la presencia salvadora de Cristo Jesús. Nuestra comunión de hoy sea aliento y motivo de alegría en nuestra preparación a la Navidad. Que el Señor los bendiga. El amor, el amor, el amor, en su llama el Señor me modeló. Cerca está, cerca está, en que trae el pasaje de la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.